La casa de los patas, te estoy hablando a ti Maldita, pero aún siendo más maldito Parado contigo, se grita muy maldito Maldita, santa, maldita, acolacha Que el suelo nos aplica Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra y el lindulito los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra y el lindulito los corazones Ahora